Sigo pensando en tu cuerpo y en la noche que te hice mía Cómo olvidar ese momento yo Que te robaba el aliento y cortaba tu respiración Éramos uno en la habitación Los dos caímos en la tentación Y nos fundimos en la pasión Y tú gritándome al oído La melodía de esta canción Oh no, oh no Te encanta que te coma beso Oh no, oh no Cada vez que trago el sexo Oh no, oh no Te encanta que te coma beso Oh no, oh no Tanta vez que te ha venido Te encanta cuando te acaricio Y me lanzo de aventura al precipicio Y si no quemas a la oscuridad Te gusta que con la luz se apaga Juguemos al escondido y verás que no soy capaz Me centraré en un trance De este mundo a otro mundo aparte Comenzaré por calentarte Haré que subas la luna y luego bajes Bebé para hacerte el sexo así como ves Soy el fan número uno a tu desnudez Me encanta tu sensualidad bebé que bien te ves Tu timidez me hace entender bebé Que es tu primera vez Quiero deslizarme por tu cuerpo Llevarte en un viaje a las estrellas Tu cuerpo dejaré una huella Y yo haré que nunca te olvides de mi nombre Quiero deslizarme por tu cuerpo Llevarte en un viaje a las estrellas Tu cuerpo dejaré mi huella Y yo haré que nunca te olvides de mi nombre Quiero deslizarme por tu cuerpo Y en la noche que te hice mía Cómo olvidar ese momento yo Que te robaba el aliento y cortaba tu respiración Éramos uno en la habitación Los dos caímos en la tentación Y nos fundimos en la pasión Y tú gritándome al oído La melodía de esta canción Oh no, oh no Te encanta que te toma besos Oh no, oh no Cada vez que te hago el sexo Oh no, oh no Te encanta que te coma besos Oh no, oh no Cada vez que te hago el sexo Otro himno más Fantasy Records y DJ Joe presentan Yo soy Trevor 2006 Oya, Mac Dice Oye, dile que la película es la misma Solamente cambió los personajes Y acuérdense que hay un viejo dicho que dice Que no es la jaula Es el pichón Oye, for you my loba My loba baby Desde Puerto Rico pa'l mundo entero Agárrense en esa DJ Joe El productor El productor Así es el maestro Yo así traigo el comienzo Fantasy Records Así, el maestro So now entertainment Que jolabos bebé Nosotros no jugamos ¿Me entiendes? What the fuck? Bullying Whip 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 Whip